hola muchachos espero que hayan pasado en familia la navidad felices fiestas yo pasé en familia y ayer tarde del día sábado así que una gran felicidad para todos ustedes en la navidad que lo hayan pasado muy bien en familia bueno hay gente que lo pasa solito desgraciadamente el tema los incendios no ha afectado demasiado llegó un avión c-130 hércules para apagar incendios supuestamente en la época de piñera se había pedido esa aeronave me tocó cubrir los incendios forestales de la zona de san enrique la hacienda san enrique este fin de semana tuve viernes perdón jueves y viernes y parte también del día sábado en la mañana todavía no se extingue desgraciadamente también darle la gracia a anita una periodista que trabaja con nosotros de ente de chile y ha sido momentos complejos vamos al tema hoy día que nos compete tres preguntas falta dinero estamos mal o los países de la otan o países del primer mundo en tecnologías militares están haciendo algo distinto a nosotros o ellos están equivocados aquí me refiero me refiero que ingresa a otro país con un otan me refiero a canadá canadá ha sido bastante complejo por decir algo el tema de los aviones de combate f-35 ha sido bastante reacio bien hace mucho tiempo conversando el tema de los f-35 en ese país y lo digo sinceramente porque porque primero se habló de la posibilidad de cierta forma incluso apareció la empresa de con el avión griping o otro tipo de caza entre ellos f-18 hornet para ese país la pregunta es porque estos países o el primer mundo en tecnologías militares está optando por el f-35 y nosotros américa latina todavía piensa en aviones discúlpenme la expresión que voy a decir de cuarta generación e incluso algunos países aviones que hoy día están dado de baja y que de cierta forma invertir sale más caro que muchas veces mantenerlo que comprar una f-35 el f-35 según el paquete de lo que martín lo pueden ver oficialmente la página de ellos hay paquete de 14 13 16 18 y debajo va subiendo va bajando el costo a medida que va subiendo el paquete entonces que está mal nosotros estamos mal o ellos están mal conteste las tres preguntas que he dejado abajito según el portal de prensa del canadiense informó que el consejo de tesoro había recibido luz verde a principio de este mes la empresa lo que martín año 2022 termina con un vuelo alto de cierta forma la donde recibió la aprobación silenciosa silenciosa de 16 casa f-35 equipados tan tal cual valor 7 millones de dólares nosotros gastamos cuánto cuando el presupuesto más grande que se gastó chile fueron 5 millones de dólares en el tiempo cuando se compró los paquetes de f-16 así que ojo en esa información por lo que usó lo que ustedes lo pueden encontrar eso fue uno de los presupuestos más grandes que tuvo chile digo incluso hasta los 12 millones de dólares e incluso el festival de viña se contaba como chiste pero era verdad esta decisión se produce después que alemania decidió de cierta forma seguir en adelante su plan de adquirir el f-35 como parte del proyecto más amplio de adquisición de material militar por un valor de 13 millones de euros el f-35 para canadá este tipo de aprobación de aprobación o fit o forma de financiamiento se produjo tres meses de negocio entre eeuu y canadá con el gigante aeroespacial de defensa después de que el f-35 fuera seleccionado frente al avión has 39 grippin sueco un concurso a principio de este año en ottawa quien pretendía adquirir un total de 88 nuevos casas para reemplazar la flota de los cf 18 entre los años 2026 y 2032 canadá está ahora en vía de adquirir el f-35 un bloque de largo plazo en los próximos años la información que atrás han ido de parte del periódico y la idea de cierta forma se ha hecho un acuerdo con la empresa lo que martín aunque se espera que el gobierno libere o anuncie a dos semanas más se va a anunciar formalmente hasta el año nuevo tanto lo que martín como la oficina del f-35 del departamento de defensa de eeuu doff un responsable del programa de aviones de quinta generación declinaron a hacer comentarios especialmente frente a las preguntas que se le han hecho a la de gobierno de canadá especialmente a la ministra de adquisiciones canadiense la señora o señorita elena hat seque sin embargo el contratista de defensa de eeuu lleva mucho tiempo por proporcionando el f-35 como la solución rentable para reemplazo del sf 18 el camino del f-35 el gobierno conservador del ex ministro canadiense stephen harper se comprometió por primera vez a comprar 75 f-35 sin concurso el año 2010 ante la duda sobre el costo y la capacidad de los cazas furtivos echaron por tierra el esfuerzo el año 2015 prometieron posteriormente no comprar el f-35 en lugar de convocar a un concurso abierto más tarde anunciaron un plan para comprar 18 f a 18 super hornel sin concurso como medida provisional que pudiera convocar un concurso completo este proyecto también se canceló después que boin fabricante del super hornel iniciar un conflicto comercial con la empresa bombardier en la empresa aeroespacial en montreal como resultado ottawa inició un proceso de licitación el año 2017 y 19 para participar por el f a 18 en vez del has llevarnos al has 39 y el f 35 el plan que proveía reemplazar el sf 18 permanece en servicio hasta que puede entregar un recambio para ese tipo de casa la variante específica canadiense del f a 18 jornel podría ser y seguir funcionando funcionando hasta el año 2032 según se ha dado a conocer estarían volando nada menos que 50 años sin embargo lo que se ha planteado algunos problemas ya que canadá ha anunciado recientemente que no enviará aviones de combate a patrullar el espacio aéreo de la otan en busca de incursiones rusas al año que viene en esa zona la decisión se ha basado en la necesidad de actualizar la flota para mantenerlos en vuelo durante otra década en resumidas cuentas chicos cuando uno mira o piensa cuando nosotros hablamos en américa américa latina lo digo sinceramente de esto hoy día nosotros estamos hablando de aviones de combate de cuarta generación estos países están mal se los pregunto a ustedes porque se ha hablado de todo para argentina perú colombia chile de todo de los typhoon de los tifos del aero fighter hasta los jf-17 chino ahora apareció el rafale en color en colombia para si colombia lo va a comprar hay una posibilidad casi un 99 por ciento que lo va a comprar así de simple está mal esto para nosotros estamos mal como países lo pregunto porque pensar conceptualmente tener casas de sigilo o de quinta generación parece para nosotros o para muchos países una locura y la verdad no es así yo me comenté que conversé con un comandante de la fuerza aérea de chile y me decía la tecnología no es gastar dinero en tecnología es invertir en tecnología y esa inversión en tecnología los países tienen que comprender en américa latina que la inversión va por ese lado ya hoy día la garantía que tiene un avión de caza de quinta generación frente a un f a una casa incluso un f 16 es superior un casa que en américa latina no existen radares que lo pueda identificar o atrapar visualmente sí pero por radares no entonces tan mal los países del primer mundo o nosotros estamos equivocados